Muevelo po, lo que le voy a dar ahí Te digo algo, tú suenas, pero en tu casa solo Te digo algo, tú suenas, pero en tu casa solo Te digo algo, tú suenas, pero en tu casa solo Es tan denostado que no es cuestión de nombre Porque ni el diablo ha podido conmigo todavía Ni el diablo ha podido conmigo todavía Oye lo que hay, le voy a dar una taza de su propio chocolate a los mamberitos que andan por ahí Dame el tonillo Porque me uno que toque así como yo Nadie ha podido conmigo todavía Nadie, ni el diablo ha podido conmigo todavía No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.